Yo siempre voy a defender los derechos que me asisten y lo que creo que tiene que tener esta sociedad. Y claro que nosotros vamos a defender los derechos que nos asisten. Tenemos un procurador policía que en vez de salvaguardar los derechos de los ciudadanos lo que hace es que utiliza los métodos que utilizaban los regímenes trujillistas para intervenir, para caliezar a los ciudadanos. Que provocó la admisión del auto del juez Ortega para intervenir teléfonos de manera falsa, diciendo que eran de imputados cuando estos teléfonos correspondían a Susana Gautró, viceministra actual del PLD, a Eduardo Sanlo Batón, ministro secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, a Emanuel Bautista, diputado de la República Dominicana. Y basta ya de abusos incalificables que como esto viven cometiendo todos los días, sobre todo contra los que no están en el partido político que hoy gobierna a la República Dominicana.